Que la luz divina me perdone, si en nombre de Dios yo peco, que mi voz sea eco, antes que me toque irme pal hueco, pero hoy me desperté, sin ganas pero con empeño del mundo ser dueño, anoche mi viejo me habló en un sueño, conversamos y me dio un par de advertencias, me dijo en medio de la turbulencia, oh se nos pierda la esencia, es que la ciencia a veces hace que duden de su existencia, y ahí es donde la fe en Jesucristo pierde frecuencia, la familia es sagrada, mantén prudencia, y antes que vaya a hablar de la de tus enemigos, mejor silencia, yo siempre voy a estar contigo, aunque mi cuerpo esté en ausencia, y que esté en frío a tus espaldas, quémalo con tu presencia, el animal, la bestia, el invisto, el inmortal, cabrón después de nueve meses, ahora te da por soltar, son 270 días, montándome cuatro puyas, cabrón yo escribí la mía, una hora después de oír la tuya, ahora dice que es actor, y que tuvo una pausa breve, espera en la premiere, que sale en Harry Potter nueve, Nico, Canadá es el elfo, y Molucos, el par de mons, los dos le maman el bicho, en el bonete, el onda core, yeah, ya estoy suelto, que van a hacer, yo estoy guerreando con Larry Ayuso, tú guerreando con Larry Red, el 33 de los sherties, la retro 12 flu game, mi carrera Hall of Fame, la tuya down in the drain, yeah, rompí la perco, deje la pali, y desde que estoy quitado, estoy aceitao, con horrible detalle, y bajan, los ojos vienen, otros se van, a mi nadie me roba base, estoy ya dierto, we van, dime baby, no te han visto, por la fortaleza, dicen que el tipo bueno, guardi, fuap, se endereza, tú supiste, no son bromas, el tipo cambia el idioma, se hace el turista, y where is the park of the paloma, residente, tú sabes que no tiene resistencia, que está guerreando con el presidente, la potencia, la franquicia, el problema, que después que tú lo inicias, no puede retractarte, por más que pida justicia, que la justicia es pa' los justos, y los justos somos pocos, pensaste en el cerrón en Guayama, lo tienes loco, ley 54, ley 55, y mientras tú montabas, tú tirajera en la finca, yo monté un disco, yeah, you make me do this shit, man, I don't wanna do it to you, again, I don't wanna hurt you no more, man. Sin cargo por abuso y mil querellas, cabrón, a estas alturas, otro cargo más, right true no me asemella, cabrón, a estas alturas, tú chequeas las escrituras, de todas mis propiedades, ninguna hasta nombre de ellas, yo trancao con el grilleto, y mis casas cogiendo polvo, la tuya en calle 13, dice público, el estorbo, llena limo y alga, un tazador no encuentra lo que valga, y tu roca, yo voy a arreglarla, deja que Harry Potter salga. La cerveza está a la venta, la cerveza está a la venta, por 6.99 te lleva el cifar de 80, por 20 más Eribo, tiene el combo Supreme, el Open Valley, René llega del payaso Tati, ¿dónde están? Que no los encuentro, no los encuentro, estoy loco por ver a quien tú se las dejo adentro, les cambio el libreto sin usar libreta, y no es que falle, es que como Claver las meto sin que tú las metas. En Miami, me dicen el número 3 de los hits, todo el mundo sabe a dónde voy a morir y en dónde nací, esto es PRR, y no es de Roll Roy, yo nunca me he mudado, ni voy a mudarme a quien que yo estoy, y es que esto lo hago, pa divertirme, estás guerreando con el father de father, mantente firme y respeta la jefatura, yo invito en estas alturas, duro lo que nadie dura, es perfección en la escritura, donde único roca es en tus cocas, cabrón ya te voy a chernar tu cerveza, y lo haces bebiendo bosca, ni borracho, te atreves a mencionar, pero cuando no hay cámara, tu hermano mismo dice que te calme, te pide permiso, el tipo es claro y preciso, te dice en el oído, no te olvides todo lo que nos hizo, perdimos los guisos y los contratos, ya no llenamos ni el anfiteatro, tú no llenas ni una patro, shit. Eh, 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 son mis seis cabrón, eh, bueno, ok, dale、 pues voy awol. Cabrón, 384 mil 238 millones de días, en tirarme pa atrás, el que gana, detrás de la revanche, y mucho más, Conmigo baby, tu sabes que te buscas con vos culas revanches Rápido plancha Brrrrrr Yo se que es una estrategia Ni es Sony, de lo que sea Pa' después tu venia hacer la cuidadera del disco Y toda esa mierda cabroniste Cacho papi ahora es que es Por los chorros huele biche que tu tienes al lado tuya hablándote Baby ahora es que es oíte Con puse burcola del 54 Pero no esta todo río papi Me trajo un griete, un guayama Llevo un año trancao solo Este es el break oíte este es el break Este es el break Este es el break cabron Lo que tu no sabes es que yo me metes Con la cabra y con las ovejas Y con los beee Y lo que me dio fue mas poder Animal exótico así estoy cabron Como blopeta saca de caja Como horrible taliban aceitao Ahora estoy clean Ahora estoy Cabron Te tiro otro grita Que eres cabron Te tiro Te tiro esta Te tiro esta Te tiro esta normal Te cojo y te digo Blah 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 Billionaire El mueca Y yo cabron La bestia Me deja caer que esas tiraderas tuyas cabron Le tiras a los niños Hablas de mis hijos Hablas de los difuntos La ultima hablaste de mi país acabado de morir cabron En esta pa que carajo tu mencionas a pacho cabron Y ahora yo se lo que va a decir Hace tiempo Hace tiempo cabron Pues si tu fueras tan diestro como tu dices que tu eras Como tu dices que tu eres Pues hubieras cambiado la palabra pacho La cambiabas por pistacho La cambiabas por borracho La cambiabas por muchacho La cambiabas por que se yo Por lo que tu quieras cabron Pero ni eso tienes cabron No puede porque no sabe rimar Eres una mierda y hue puta Yo se que esto es una estrategia de Sony Pa ahora escoger Y chumbalo de Mira lo que tu quieras cabron Y te lo juro por Dios y por mis hijos Que esta misma noche te cojo Bla 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 Y te aplasto cabron Por mis hijos Por mi pai cabron Aparte I love you Te amo Billionaire Te amo Hay que querer hablar de mi hijo Hay que amar al próximo como a si mismo Yo me amo tanto Cabron entiende 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 esto Tu no tienes amigos en el género Tu tienes uno Que es tremendo rascabicho Eso es lo que es Tremendo rascabicho El amigo que tu tienes en el género Aparte de eso No tienes a mas nadie Porque mira como tu eres con la gente cabron Hay que ser bueno Tu no eres el mas Es bueno ser grande Pero mas grande es ser bueno Ser humilde con la gente cabron Y tu eres un pendejo cabron Y que en el género de Nargora civil Y le empujan la cámara Que sea cabron Se eche a ver con la gente Esos son córicos que están buscándosela Y ya están mintiéndole a todo el mundo Oh no yo soy humilde Y te grabas los videos en la ahí Con los indios ahí Con los hinta ahí Con los hinta ahí Con los híes Esa gente no saben ni que los está usando cabron Pa lucir humilde Pa monetizar en YouTube cabron Que cuando tiraste la de a Te la dejé adentro Hiciste veinte entrevistas Diciendo que eso no era pa mi Y ahora Despues de setenta y cinco mil años Saca los cojones Pa decir que era pa mi Pero mañana va a ser en la radio el pendejo este No papi Es recibirte un genio No es que él sea un genio Que ustedes son tres brutos cabron Pantacuca Te llevo baby Dime los taborni Van a ti en la casa Tu sabes cabron Estoy suelto Estoy suelto Estoy suelto Pueblo ponme la otra pista Que le vamos a meter a este cabron Un bastuva Un bastuva Te lo dije Te meto un bastuva ahorita cabron Te lo juro ¿Qué hora es? Te meto un bastuva ahorita Ay se fue la luz cabron Esta mierda yo la escribía en ti el cabron Escuché la tuya y la apuntó a las millas Te va a hacer Te va a hacer Te va a hacer